¡Mira! Lo que vos podés hacer Andate a la mierda y déjame de joder No voy a dejarlo, no puedo evitarlo No puedo dejar el alcohol No voy a dejarlo, no quiero dejarlo No voy a dejar el pan real No me vengan a decir lo que yo tengo que hacer No me vengan a joder No pongas autoridad porque no pienso cambiar Aunque me pongas un revólver en la piel Cada cara te diré lo que vos podés hacer Andate a la mierda y déjame de joder No voy a dejarlo, no puedo evitarlo No puedo dejar el alcohol No voy a dejarlo, no quiero dejarlo No voy a dejar el pan real No voy a dejarlo, no quiero dejarlo No puedo dejar el alcohol No puedo evitarlo, no quiero dejarlo No voy a dejarlo, no puedo dejar el pan real 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 No voy a dejarlo, no quiero dejarlo No voy a dejarlo, no quiero dejarlo No voy a dejarlo, no quiero dejarlo